Siguiendo con la semana deportiva, les habla Félix de Jesús y nos encontramos con Juan Francisco del equipo de los Bravos de Atlanta. Juan, Atlanta suena un poquito diferente ya que duraste tanto tiempo con el equipo de los Bravos Cincinnati. ¿Cómo te sientes aquí con este equipo de Atlanta? Bueno, primeramente me siento bien, gracias a Papá Dios. Estoy en un nuevo equipo, ya tengo varios meses aquí. Trato de ajustarme a las reglas del equipo. Mirando es Juan y tiene un swing perfecto para este Yankee Stadium. El equipo de Atlanta se encuentra aquí, bateador zurdo. ¿Quiere la oportunidad de jugar aquí en el Yankee Stadium y ver lo que tú tienes? Me gustaría tener la oportunidad, pero como tú sabes, tengo que esperar mi oportunidad día a día con el señor presidente, de poderla aprovechar, ya que no soy un jugador de todos los días. Dios sabrá el momento y la situación en que me la daría. Juan, vivo en Cincinnati y unos cuadrangulares monstruosos. Aquí ya tienes cinco cuadrangulares este año con este equipo de Atlanta. ¿Qué tiene que ser ya para que sea regular? Bueno, en realidad eso no lo manejo yo, ese control no lo tengo yo. Yo lo que tengo que tratar es de hacer mi trabajo día a día, trabajar duro dentro y fuera del terreno de juego. Y de acuerdo a cómo me desembole mi trabajo día a día y en la oportunidad que me den, que ellos crean que me puedan después brindar otra nueva oportunidad donde pueda jugar todos los días, ya ahí podría saber lo que haría. ¿Qué han dicho de los veteranos como Brian McCann y Chipper Jones, que son bateadores zurdos? ¿Qué te han dicho de cómo jugar con este equipo de Atlanta? Son tremendas personas, me ayudan a uno bastante. Te explican ciertas cosas del juego, ya que tienes más tiempo que uno aquí, conocen más los pitches, conocen la liga como es. A veces cuando me toca la oportunidad de jugar, siempre le dicen el escado ripor a uno, pero ellos como conocen más pitches, también te ayudan con pequeñas palabras que te explican cómo le va a pichar los bateadores zurdos, ya que tanto ellos como yo somos zurdos. Y creo que cuando tú tienes esa gente al lado tuyo que te pueden ayudar y tú captando esa pequeña ayuda, todo sale bien para ti. En Cincinnati tenías jugadores como Joey Boto, también Joey te ayudó allá en Cincinnati. Sí, si no puedo quejar, Joey siempre me decía, como me iban a pichar, ya que aparte de que es un tremendo pelotero, es bastante inteligente bateando. Lo que pude ver, tiene la mentalidad bateando que es un don que Dios le dio y Dios lo bendiga. Juan, mirando este equipo de Atlanta, se mete en buenas rachas, malas rachas, y están peleando con equipos como los nacionales de Washington, ya hablamos con Christian Martínez, y él piensa que sí, que los nacionales es un equipo fuerte. ¿Qué otro equipo tú ves aquí en esta división de la Liga Nacional que le puede dar problemas? Bueno, ahora mismo tú sabes que los nacionales han estado batallando, se han prestado, han metido los Phillies. En la división, ahora mismo los Phillies nos han pasado por un buen momento, pero creo que si seguimos trabajando duro día a día y haciendo las pequeñas cosas, podemos llegar lejos. ¿Eres de Bonao, de República Dominicana? Bueno, en realidad nací en Bonao, pero nunca vivimos en Bonao, vivo en el kilómetro 59, como dicen, los kilómetros. Ah, entre Santiago entonces y la capital. No, no, yo vivo entre Bonao y Vigalta Gracia. Vigalta Gracia, ah, bueno. Por último, Juan, mirando el picheo, ha sufrido jugadores como Vizcaíno, que van a perder el año, Vizcaíno, Vizcaíno, ahora también lesionado. ¿Este picheo tú crees que aguanta el año entero? Sí, sí, hay muchos talentos jóvenes que nos van a ayudar bastante. Creo que si seguimos así, cuando venga Vizcaíno, sabemos que no podrá tirar este año, pero también hay más jugadores que pueden ayudar al equipo en lo más que puedan. Y si, tanto los jóvenes como los veteranos, si hace su trabajo y también la de la defensa, la ofensiva, todos juntos, siempre se logra algo. ¿En República Dominicana juega con los gigantes? No, no, jugaba con ellos, pero ahora la última temporada jugué con el Licei. Con los tigres de Licei, al igual que Cristian Martínez. Y le pregunté esto a Cristian, ¿qué tiene que ser Licei para ya otra vez estar ahí con el escogido y las águilas y vainas? No, tú sabes que la pelota Dominicana en los últimos años ha dado un giro tremendo. Antes era Licei y Águila, Licei y Águila. En los últimos años se han metido tanto los gigantes, los toros. El escogido ganó 2009, 2010, ahora volvió y ganó 2011, 2012. Ya no está jugando una buena pelota. Allá como está, la pelota invernal, tú no puedes decir ahora mismo tal equipo va a ganar, porque el que tú menos pienses te da una sorpresa. ¿Y te complementan bien allá en lo que se refiere al salario que hace aquí y allá? No, tú sabes que nunca hay igual lo que se gana aquí y se gana allá. Eso es muy diferente. Bueno, Juan, los micrófonos están abiertos para esa gran comunidad dominicana que ve la semana deportiva. No, le damos las gracias a las fanáticas dominicanas que nos siguen día a día. Nos dan su apoyo detrás del internet y la noticia. Esperamos que nos sigan siguiendo y echando sus bendiciones. Dios los bendiga a todos. Ahí está Juan Francisco del equipo de los Bravos de Atlanta. Seguimos con el programa.